Corre, seca el llanto que amanece, ya no hay soledad, bordando la esquina. Den el pase, den el pase, estudio por favor. Gracias por los compañeros a los estudios. Ahora sí nos encontramos en vivo y en directo transmitiéndoles a ustedes todas las incidencias de lo que es este acto en solidaridad con la revolución bolivariana y en celebración de los 60 años del comandante Hugo Chávez Frías. Ya llegó a el set principal acá en el poliedro de Caracas el presidente obrero Nicolás Maduro quien desde la medianoche del día de hoy ha venido encabezando todas las actividades relacionadas a los 60 años y su celebración del nacimiento del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Más de una docena de países y altos representantes se encuentran presentes celebrando junto a Venezuela el natalicio del hombre que cambió la historia de nuestro país y de la escena actual de la política latinoamericana. Hugo Chávez Frías, el principal líder político de nuestro país del siglo XX y el siglo XXI y un hombre que dejó su impronta huella en el escenario político latinoamericano al ser el artífice y el impulsor de los principales mecanismos de integración que existen actualmente en la región como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la CELAC y la UNASUR por sólo citar algunos ejemplos. Acá se encuentran las banderas nacionales de Venezuela, las banderas del PSUV, las banderas de los movimientos sociales de Argentina, de Nicaragua, de Bolivia y también de los distintos estados de nuestro país, ondeando en el interior del poliedro de Caracas, lugar que desde las primeras horas de la tarde del día de hoy ha sido el sitio de congregación de miles de personas que han venido a este lugar a decir que hoy más que nunca Hugo Chávez vive, su pensamiento está vigente y vemos a Evo Morales en compañía del presidente Nicolás Maduro saludando a la gran cantidad de personas que se encuentran a esta hora presentes en el poliedro de Caracas. Es importante destacar que a partir de la medianoche del día de hoy comenzó la celebración de los 60 años del natalicio del comandante supremo Hugo Chávez Frías y este evento sin lugar a dudas viene a ser el cierre de broche de oro de esta celebración. Nos vamos de inmediato a la tarima principal. En el teatro hermoso de la patria, de la patria de Bolívar y de la patria de Chávez. Nosotros somos los encobrecidos, los obreros del barra, los días en los que vivimos en los ranchos, somos los esclavizados, primos, parientes, campanos, los tiempos, los renegados, los lugares culpables. Nosotros somos los pobres, todos los los que vivimos en la casa, Nos hablamos y escuchamos de la miseria la gente, nosotros somos la clase asaltada de siempre. Entre dolores y sueños siempre nos doblen el hambre, somos los más en el suelo los que no los para nada. Nosotros somos los pobres, todos los macos, somos palos poderosos, chumas, chumas, lumen, todos. Alamos, 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 alamos. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Somos del 89 el 27 de febrero, del 92 el 4 de abril el 13 de guerrero. Somos pal capitalismo, las lágrimas marginales, somos los que decidimos del gobierno que nos cuadre. Y esperanza no topía, pues somos el horizonte. Y es la necesidad, el pensamiento reporte. Que los sabios no nos nombra y hablemos, ignorarles, a lo que nos corresponde. Encontré junto a la clave, nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos la esquina, la parrada, el dominó, esas cochas, las arritas, esa callapa soy yo. Tú no solo los plurales, nacimiento y despedida, los que ponemos la vida para que la historia cambie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez, ni cabillas, ni la tuerca, ni cabillas, ni con vento. Somos los del pensamiento, somos la gente que piensa, ni derecha, ni de izquierda, ni con cabo, ni con pecho, ni con corporación, ni gremio, ni anarquista, ni con padre. Somos los pobres, todos nosotros con Chávez, los que han trabajado somos, para que los ricos coman, los que si dejamos todo, este mundo se les ploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración, somos los indispensables para que haya revolución. A Coluco no le gana una escuela ni el recreo, en la calle apartamos como una caca ni volteo. Somos el cuatro afinao, el cinchorro y el casabe, el café recién colado y la areta en el budare. Somos los pobres, todos nosotros con Chávez, y trabajar como esclavos, ni soñar como los amos, en el desario mental no pasa de pa' donde vamos, pa' que le de la conciencia y no al borde del desastre, busquemos la otra conversa sin posee intelectuales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez, también somos el soldado, carne y cañón en la guerra, los campesinos y el campo que han trabajado la tierra, los que juntos son los mares, el aguacero y los ríos, los que somos el gentío reciado con el comandante. Somos el pueblo en guerrilla que con bode se asó, que después con Bolívar la rabia le encarriló, que con ese quien se amora, luego retoma el combate, tu hogar evalocedeño y Pedro Pérez Delgado. Más santa tomó bastante con tu bisnieto soñando, y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste, mi negro. Porque no traicionaremos sin el amor del comandante, nosotros vamos para adelante con el borrar de sus sueños, patria o patria venceremos, que se grita la victoria en el corazón del pueblo, que hemos tomado victoria. Porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento, pero no estaría completo si faltan los comandantes, porque el alma y el cuerpo y anillo más importantes. Y así damos inicio a este acto con nuestra música venezolana, en este acto de solidaridad con la revolución bolivariana y en homenaje al comandante supremo Hugo Chávez, hoy en su natalicio. Fue aquel 28 de julio de 1954 en Sabanetas de Varina, amaneció iluminada por una luz de tal pureza y encanto que nadie había conocido y nació un gigante, nació Hugo Chávez. Hoy estamos en plena batalla de ideas, celebrando tu cumpleaños comandante supremo, en el cual nos comprometemos a ser fieles a tu ejemplo inmortal y a seguir luchando con nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. momento de nuestras vidas para mantener la patria que con tanto amor tú construiste, comandante supremo Hugo Chávez. Y el pueblo de Venezuela, aquí presente en el poliedro de Caracas, en tu nombre comandante supremo Hugo Chávez, vamos a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional, en tu voz, Chávez y Bolívar. ¡Vamos! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva por siempre el comandante Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Saludamos desde aquí al camarada Héctor Marcos Timerman, canciller de la República Argentina, a Mónica Valente, secretaria ejecutiva del foro de Sao Paulo. Saludamos a Manuel Zelaya Rosales, presidente de la República de Honduras. Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana. Miguel Díaz-Canel, vicepresidente de la República de Cuba. ¡Nuestros hermanos cubanos! ¡Saludamos también a nuestro camarada, quien estuvo al lado del gigante, el grande, de la madre tierra, la Pachamama, Evo Morales! También un camarada que se hace presente en la tierra de Bolívar, Salvador Sánchez Serén, presidente de la República del Salvador. ¡Nuestro camarada y compatriota, Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua! ¡Nuestro presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moro! ¡Nuestro presidente obrero, presidente de todos los venezolanos y venezolanas! ¡Nuestro vicepresidente del PESU, Diosdado Cabello! ¡Nuestro vicepresidente, Jorge Ariaza, ¿dónde está, presidente? ¡Aquí está nuestro vicepresidente! ¡Ministras, ministros del gobierno bolivariano presente! Y quiero mandar un saludo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mayor general, general en jefe, Vladimir Padrino López. ¡Aquí está la Fuerza Armada, la Unión Cívico-Militar! Comenzamos este acto desde las tierras de la República Árabe de Egipto. Nos visita en la tierra de Bolívar y Chávez el compañero Abdel Hakim Nasser, hijo de Gamal Abdel Nasser, ex presidente egipcio, quien fue un luchador y trabajador para formar una república socialista dirigida al Consejo de la Revolución. Luchador es expresidente por la unión de los pueblos del tercer mundo y dirigió tres guerras con Israel para liberar a Palestina. ¡Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso! ¡Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso! ¡Gracias! Muchas gracias al Presidente Maduro, Su Excelencia Presidente de UNASUR, hermanos y hermanas del gran pueblo de Venezuela, y a los hijos de la Revolución de Chávez. Estoy muy orgulloso de estar en Venezuela, este es su segundo viaje a este país. Y tengo que decirles algo, la primera vez que vine a este país, cuando me conseguí por la primera vez por el Presidente Hugo Chávez, uno de los momentos de mayor orgullo de toda mi vida, la primera vez que lo saludó Chávez le dijo Viva Nasser, bienvenido a tu patria, y con el sucesor del gran líder Nicolás Maduro, digo Viva Chávez, Viva Maduro, Viva la Revolución. Ahora vengo de Egipto, traiendo un saludo de la Revolución Egipcia contra el Capitalismo, después de 40 años de la muerte del Presidente Nasser, cuando tuvimos un régimen que da nuestro poder a los Américos y a nuestros enemigos, durante todos estos años tuvimos regímenes que le dieron todo el poder a los Américos y a los Américos y a los Américos que creían que el capitalismo era la solución. Quiero decirles algo, el pueblo egipcio derrocó este régimen, que ha buscado entonces la justicia social, luchando por la dignidad, pidiendo la independencia del colonialismo, y pidiendo precisamente el fin del imperialismo. Y ese es el camino de la Revolución Egipcia, y es el camino también aquí en nuestra patria venezolana. Socialismo es el futuro de todos, pero el socialismo se encuentra con muchos retos, porque el capitalismo solo trabaja por un pequeño porción de la población, y no son los restos de la población. Pero el socialismo es para toda la gente, educación para todos, salud para todos, trabajo para todos, trabajo para todos, en el socialismo la pobreza, la pobreza, la pobreza, la falta de educación, la pobreza, la pobreza, la pobreza, la pobreza, la pobreza, la pobreza, El gran reto que tenemos entonces, que el socialismo añade un gran valor al país. Y a esta tierra de revolución, a esta tierra de esa patria, de Chávez. Le envío desde acá un saludo a nuestros hermanos en Palestina. Y a través de acá, de esta plataforma, condeno la agresión, y les pido a este pueblo orgulloso, este pueblo de Venezuela, que boicoteemos los productos de Israel. En este día grande y sagrado, en este día, en este día, en este día que Dios nos envió un enorme regalo, el cual es el nacimiento del líder eterno Hugo Chávez, les digo, que hay un presidente Chávez en el cielo, ¡Feliz cumpleaños, gran líder! ¡Feliz cumpleaños, gran líder! Y para todo el pueblo de Venezuela, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y con Chávez para siempre, ¡Feliz cumpleaños para el pueblo de Venezuela! ¡Y que Dios los bendiga a todos! ¡Que Dios bendiga la revolución egipcia! ¡Que Dios bendiga la revolución bolivariana! ¡Que Dios bendiga el sucesor del presidente Chávez, Nicolás Maduro! ¡Que Dios bendiga a todos los revolucionarios de América Latina y Centroamérica! ¡And got permission! ¡Y que Dios los bendiga a todos! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! Compañeros, camarada, vamos a tener la intervención de Héctor Marcos Timerman, canciller de la República Argentina. Bueno, camaradas, buenas noches a todos y a todas por lo importante de este acto de homenaje de líderes, presidentes de América Latina, el Caribe y otros lugares del mundo. Yo voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión para que toda nuestra patria se conecte con este homenaje mundial al comandante eterno de la revolución bolivariana. Me avisa... Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. ¡Chávez vive! Ya estamos en cadena nacional de radio y televisión. Buenas noches a toda la patria. Estamos desde el poliedro de Caracas en el acto de homenaje de líderes de América Latina, el Caribe y el mundo al comandante Hugo Chávez comandante eterno de la revolución bolivariana. Vamos a continuar el acto entonces saludando a todo el pueblo de Venezuela y a América Latina que nos ven a través de Telesur. Con ustedes el canciller de la República Argentina Timerman. Bueno, buenas noches a todos. Vengo, como dice el compañero Nicolás, desde la Argentina, desde la tierra de Juan Perón, de Eva Perón y de la tierra de Néstor Kirchner, quien fuera el eterno compañero del comandante Hugo Chávez en tantas batallas que se dieron en América Latina. Traigo de la compañera Cristina un mensaje de solidaridad, de cariño, de afecto, de hermandad con el pueblo bolivariano y con el gobierno de la revolución bolivariana. Estamos contentos verlos aquí, a todos ustedes, en compañía de los líderes revolucionarios de América Latina en el día del cumpleaños del comandante Hugo Chávez. La Argentina está hoy en día sufriendo un ataque artero por parte de los fondos buitres. La cara más oscura, la cara más siniestra del capitalismo financiero internacional. Quieren poner de rodillas a nuestra patria, pero quiero que sepan todos ustedes que la compañera Cristina Kirchner no va a dar un paso atrás ni para tomar envión. Porque lo que le quieren hacer a la Argentina se lo quieren hacer a todos los países que están luchando por su liberación y por construir una patria más justa, más equitativa, con más inclusión social y con trabajo, no con especulación. Hoy la compañera Cristina está volando para aquí, para Caracas. Mañana vamos a participar de esa gran construcción que es el Mercosur, que es la unión de los pueblos, que es justamente la cara contraria a lo que quieren los capitales financiistas del mundo, que quieren dividirnos, que quieren llevarse nuestros recursos naturales, que quieren dejarnos sin trabajo, que quieren someternos. A eso la Argentina le dice que no, el pueblo le dice que no y la Argentina cuenta con el pueblo bolivariano en esta lucha y con todos los pueblos de América Latina. Gracias, Nicolás. Gracias, Evo. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Santiago. Gracias. Y en este acto de solidaridad con nuestra revolución bolivariana y en homenaje al comandante supremo y eterno Hugo Chávez y con nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, mandamos un saludo también a la primera combatiente, Cilia Flores, la mujer de Venezuela. Y hablando de la mujer, desde la República Federativa del Brasil, llamamos a Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Pablo. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, presidente, compañero presidente Nicolás Maduro, en nombre de quien cumprimento todos los presidentes de nuestra Latinoamérica y Caribe y amigos del mundo, quisiera decir que en el marco del tercer congreso del PSUV quiero transmitir nuestros fuertes y calorosos saludos al compañero presidente Nicolás Maduro, a los y las compañeras y compañeros de la dirigencia del PSUV, a todos y a todas las delegadas y delegados al tercer congreso del PSUV, y a toda esta maravillosa militancia que está presente acá y que yo tengo la certeza que está en todas las partes de Venezuela. Nosotros tenemos convicción del éxito de la revolución bolivariana empezada en 98 por el querido comandante Hugo Chávez Frías, de su papel, su rol importantísimo para el pueblo venezolano, pero no solamente para la Venezuela y su pueblo, para todo el pueblo latinoamericano, porque la revolución bolivariana significó la apertura de un nuevo y victorioso momento histórico hacia el socialismo con el combate a la pobreza, por la inclusión política y social para nuestros pueblos, por el desarrollo sostenible y por la integración de nuestros pueblos y naciones rumbro a la patria grande. Este tercer congreso significará, en nuestra opinión del Foro de Sao Paulo, una articulación de partidos políticos y movimientos de izquierda y progresistas de Latinoamérica y Caribe, que aquí represento un inestimable avance en la lucha por el socialismo en la Venezuela y también para toda la América Latina y Caribe. derrotando los ataques del império contra nuestros pueblos y contra nuestras naciones. Quisiera añadir, para finalizar, arriscando un poco mi malo español, que desde que yo he llegado acá en los últimos tres días, se reafirmó para mí tres cosas muy importantes del legado de nuestro querido presidente Hugo Chávez Frias. La primera, de su importante producción y contribución político, teórico e institucional para la revolución socialista, sea en Venezuela, sea para todos nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. la segunda cosa importantísima de su legado, que es la fuerza, la fuerza de vida, la fuerza de lucha que nosotros latinoamericanos y caribeños sentimos en usted. Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. Por último, y pero no menos importante, uno de los legados del presidente comandante Hugo Chávez Frias que nosotros sentimos muy fuertemente es su profundo amor por su pueblo, su profundo amor por ustedes. Este amor es tan profundo se les transmitió a ustedes que nosotros de los otros países los sentimos transmitidos por ustedes en su abrazo, en sus ojos, en sus acciones hacia nosotros de Latinoamérica y Caribe. Muchísimas gracias pueblo venezolano por nos ter brindado con un líder tan importante como es Hugo Chávez Frias. Chávez vive ¡Viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Viva! Y así es la expresión de esta mujer de la República Federativa del Brasil y así nuestro comandante supremo Hugo Chávez también se siente con ese fervor que nos llena de amor y de entusiasmo de estar aquí hoy en su natalicio. Desde la República de Honduras el compañero Manuel Zelaya Rosales fuerte el aplauso al compañero Manuel Zelaya para un saludo bolivariano y revolucionario. Bueno antes de hablar el camarada Zelaya quiero informar una rectificación que acabo de hacer resulta que a esta hora está empezando el juego para la final suramericana para Venezuela Argentina así que decidí se transmita y luego volvemos a contestarnos en cadena nacional. Adelante camarada Zelaya con su sombrero y su caballo desde el seno del pueblo venezolano a través de la historia se han creado y desarrollado líderes que han hecho grandes aportes a la humanidad y a los pueblos de Latinoamérica libertadores héroes y revolucionarios Bolívar Francisco de Miranda y otros hombres y mujeres que han dado glorias a esta tierra pero hoy en la tarde de este 28 de julio del 2014 nos hemos convocado varios dirigentes a nivel mundial para honrar el más grande líder que ha producido América Latina en los últimos tiempos Hugo Chávez Frías yo conocí primero a Nicolás Maduro como canciller en un cónclave en la República de Perú y le dije usted es el canciller de Venezuela sí ustedes tienen en su tierra además de un estadista de un líder revolucionario un profeta y quiero que le lleve una razón de parte del presidente de Honduras quiero conocerlo y quiero ser su amigo el día que conocí a Chávez fue en otra cumbre aquí en uno de los países de América del Sur y le dije comandante necesito una mano amiga latinoamericana frente al boicot de las transnacionales del petróleo que me quieren desabastecer y me boicotean en Honduras y él me dijo Zelaya presidente Zelaya bienvenido a la causa de los pobres de América Latina si usted se une con nosotros tenga cuidado porque lo van a derrocar los gringos era un profeta Chávez lo mismo me dijo el subsecretario de Estado norteamericano si usted firma el ALBA con Chávez va a tener problemas con los Estados Unidos y los tuve pero si me tocara volver a firmarlo lo haría con orgullo y dignidad latinoamericana porque es en nuestro corazón que laten las fibras de un independentista de un patriota de un nacionalista de un indígena de un criollo de un héroe latinoamericano como el presidente y comandante eterno Hugo Chávez Frías el comandante Chávez después puso en prueba de fuego en prueba de fuego a Nicolás Maduro después del golpe de Estado lo mandó a Nicaragua gracias comandante Ortega por todo el apoyo gracias a los pueblos de Latinoamérica mandó a Nicolás a Nicaragua al frente de batalla cuando íbamos en aquel vuelo trágico posiblemente a morir a Tegucigalpa cuando estábamos en la frontera de las manos del Segovia ahí estaba y me consta y doy testimonio ahí estaba el espíritu de Chávez en la fuerza y en el valor de Nicolás Maduro enfrentando las oligarquías y el imperio para defender la democracia de Latinoamérica Chávez fue un profeta y hoy que estamos aquí digo las palabras que dijo él voten por Nicolás Maduro porque en él dejo mi legado para continuar esta revolución bolivariana socialista democrática y pacífica fue acertada tenemos un nuevo líder en la revolución bolivariana Nicolás Maduro Moros gracias pueblo de Venezuela Chávez vive la lucha sigue desde las tierras de Morazán en Centroamérica viva la república bolivariana de Venezuela son nuestros camaradas y compañeros que nos visitan en la tierra de Bolívar y Chávez y así con ese mismo sentimiento nos visita desde la república dominicana el compañero Leonel Fernández para quien vino fuerte aplauso en su mensaje también solidario hoy en su natalicio al comandante supremo Hugo Chávez quiero empezar por felicitar al presidente Nicolás Maduro y a toda la directiva del Partido Socialista Unificado de Venezuela por la presencia compacta masiva entusiasta de esta muchedumbre que se ha dado cita aquí esta noche con el propósito de festejar el 60 aniversario del comandante Hugo Chávez yo tuve el inmenso privilegio de poder tratar personalmente durante muchos años al comandante Hugo Chávez él me visitó en el año de 1997 cuando todavía ejercía el primer periodo de gobierno en la República Dominicana pero sabía que Hugo Chávez había estado en nuestro país en múltiples oportunidades visitaba constantemente la República Dominicana practicando el béisbol y naturalmente al yo conocerle haber visto su trayectoria de vida revolucionaria he meditado mucho en cómo el comandante Hugo Chávez llegó a convertirse en ese líder revolucionario querido admirado y respetado no sólo en América Latina y el Caribe sino en distintas partes del mundo y me he puesto a reflexionar que Hugo Chávez no fue fruto del azar nació en Sabaneta una ciudad de Barinas que según tengo entendido dispone de tan sólo 30 mil habitantes pero en ese pueblo de la llanura venezolana se produce tabaco se produce algodón y caña de azúcar y ha sido con el tiempo que he llegado a entender por qué cada vez que el presidente Hugo Chávez me veía me invocaba la figura del poeta nacional dominicano Pedro Mil porque Pedro Mil tiene un poema que define a la nación dominicana diciendo hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol oriundo de la noche colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol cuando me hablaba de Pedro Mil yo sé que su sentimiento y su corazón estaba en su pueblo de Sabaneta en Barinas porque él sabía proyectar lo local lo nacional venezolano con todo lo que representa América Latina y el Caribe pero Hugo Chávez llegó a ser la destacada personalidad que fue porque en su hogar encontró las condiciones adecuadas que gran privilegio haber tenido un padre y una madre maestros porque significa que desde la cuna estuvo vinculado a lo que significa el poder de las ideas y Hugo Chávez se dedicó a cultivar el poder de las ideas llega a ser un gran militar pero asume una posición ideológica sus referentes son Abdel Nasser y como prueba está hoy su hijo aquí está aquí como testimonio de esa identificación de Hugo Chávez con el militar nacionalista en militar revolucionario que defende la soberanía y la integridad territorial de su pueblo ese Hugo Chávez que sintió profunda admiración por Omar Torrijos el que defendió la soberanía del canal de Panamá ese Hugo Chávez que cada vez que me veía decía viva el comandante Francisco Alberto tocamaño de yo símbolo de la resistencia del pueblo dominicano a la intervención imperialista del año de 1965 ese Hugo Chávez que siempre vio como un padre venerable a ese gigante de la historia de América Latina el comandante Fidel Castro Ruz esas eran sus referencias pero su conducta fue la conducta de la generosidad la conducta de la solidaridad de la entrega desinteresada yo les cuento muy brevemente que en algún momento en la República Dominicana se nos presentó un incendio forestal un incendio forestal que estaba ganando terreno y no había recursos ni condiciones en la República Dominicana para apaciguarlo llamamos algunos de los países que creíamos que estaban en condiciones materiales para poder socorrer a la República Dominicana en esos momentos saciagos uno nos respondió no tenemos la capacidad para abastecer de combustible los aviones y helicópteros que se necesitan para atender a sus necesidades llamamos a otra gran potencia y la respuesta fue esto requiere de una solicitud formal que tiene que pasar por distintos estamentos del Estado y llamamos a otros y la respuesta siempre fue negativa entonces dijimos llamemos al comandante Hugo Chávez y solicitemos su apoyo para ver cómo podemos enfrentar este problema yo le llamé personalmente y su respuesta fue Leonel esta misma noche salen los aviones de Venezuela para proteger a la República Dominicana de este fuego forestal que les está afectando en la consolidación medioambiental de la República Dominicana ese es el gran legado de Hugo Chávez el legado de la generosidad el legado de la solidaridad que es un valor que todo revolucionario debe cultivar Hugo Chávez se nos fue a destiempo hoy estaríamos físicamente con él festejando este 60 aniversario pero él está físicamente cerca de nosotros en el cuartel de la montaña y espiritualmente para siempre y claro al evocar su presencia física en ese recinto debo terminar invocando quien para él fue el gran poeta de todos los tiempos Pablo Neruda cuando decía yo conocí a Bolívar una larga mañana en Madrid en la boca del quinto regimiento padre le dije eres o no eres o quien eres y mirando el cuartel de la montaña dijo despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo viva el comandante Hugo Chávez viva la república bolivariana de Venezuela viva la unidad de los pueblos del mundo muchas gracias y es así como llevamos también nuestra música nuestro ritmo y para nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños un popurrí latinoamericano de la agrupación nuestra América viva Chávez viva Chávez corazón del mundo como nuestra mejor expresión de amor de lucha de paz de hermandad de solidaridad nos vamos en un viaje de hermandad hacia la ría de Bolívar hacia Bolivia al territorio de Oruro con una estalla boliviana la fiesta de San Pedro luego pasamos a Argentina un carnavalito la quebrada de los marguajeños de la iglesia de San Pedro en la iglesia de San Pedro en la iglesia de San Pedro Donde se ha metido mi negra, cargada de su agüita bailando, cargada de su agüita bailando. Hay un monito con su ronito, hay un monito con su ronito, es un regalo de San Benito para la fiesta de los delitos. Hay un monito con su ronito, hay un monito con su ronito, es un regalo de San Benito para la fiesta de los delitos. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Un viejo carga con su caballo, un viejo carga con su caballo, está durmiendo en su caballo, está durmiendo en su caballo. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Ya no vamos, ya no vamos bailando, ya no vamos, ya no vamos bailando, o la salla de Tundin que son bailando. con la salla de cumbia y bailando, en el samba, pobre cumbia, siempre adelante, en el samba, pobre cumbia, siempre adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva Argentina! 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 escrita y contada desde adentro por uno de sus protagonistas el compañero Germán Sánchez Otero y la ha traído como regalo al pueblo de Venezuela y a la historia que se está escribiendo en la revolución bolivariana extraordinario trabajo Hugo Chávez y la resurrección de un pueblo antes de bautizarlo con claveles rojos vamos a escuchar a nuestro hermano Germán Sánchez Otero padre de este niño que hoy deja en manos de la juventud venezolana sobre todo adelante camarada muchas gracias presidente Hugo Chávez y la resurrección de un pueblo este libro se lo debo a Chávez como tantas cosas nosotros los cubanos y los latinoamericanos latinoamericanas siempre estaremos en deuda con él he querido primero rendirle homenaje como muchas veces el presidente Maduro lo denomina al gigante y he tratado con este primer tomo de una obra que va a abarcar todo el conjunto de la vida del comandante eterno este primero llega hasta el 2 de febrero del año 1999 comienza el 28 de julio en aquella madrugada oscura lluviosa sin luna ni estrellas en la que de manera súbita se escuchó y se vio el destello del llanto de un niño de un bebé de un recién nacido con quien a la vez se hizo la luz se hizo la luz para siempre la resurrección del pueblo de Venezuela Chávez esas dos ideas son las que marcan este libro el pueblo que se alzó primero como él reconoció aquel glorioso 27 de febrero de 1989 y después él dirigiéndolo a partir del 4 de febrero se resurreccionó para siempre junto a su comandante aquel que nos iluminó con su obra con su pensamiento con su solidaridad con su humanismo con su manera versátil de vivir y de hacer todo desde un cumpleaños como este que ya hubiera cantado ya hubiera bailado ya hubiera jugado bolas criollas dominó chapita béisbol con pelota de goma en sus últimos años en la que el presidente Nicolás siempre se destacó como una primera base del primer nivel muchas gracias presidente por este honor que me hace hasta la victoria siempre que viva el comandante eterno y este pueblo el horno en que él se templó para siempre muchas gracias que viva bueno vamos a proceder aquí en el centro Evo también puede poner aquí su concurso pónganse por aquí camarada por favor póngalo ahí vamos a darle en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y de los pueblos queda bautizado el libro de Germán Sánchez Otero Hugo Chávez y la resurrección del pueblo aquellos que disciplinadamente se queden hasta el final del acto tendrán un libro en sus manos para que lo lean esta noche ya saben incluyendo los invitados internacionales vamos a continuar con el acto la esmerada profunda y amorosa de esta dedicación y su autor nuestro amigo entrañable de sus sueños y batallas Germán Sánchez Otero gracias Germán por este libro que nos regala a nuestros venezolanos hermanos Hugo Chávez y la resurrección de un pueblo y desde la hermana república de Cuba nuestro compañero Miguel Díaz Canel vicepresidente de la república de Cuba compañero Nicolás Maduro presidente de la república bolivariana de Venezuela y presidente del partido socialista unido de Venezuela compañeras y compañeros dirigentes del partido socialista unido de Venezuela compañeros jefes de estado dirigentes de partidos hermanos e invitados compañeras y compañeros militantes del partido socialista unido de Venezuela queridos hermanos bolivarianos les traslado un fraternal abrazo en nombre de Fidel de Raúl y del pueblo cubano quienes siguen con atención los acontecimientos trascendentales e históricos que han tenido lugar por estos días en la gloriosa tierra de Bolívar y Chávez nos sentimos profundamente honrados de participar en esta hermosa jornada de conmemoración por el 60 aniversario del natalicio del comandante Hugo Rafael Chávez Frías en el marco del tercer congreso del partido socialista unido de Venezuela evento evento que marca indudablemente un nuevo y más alto pedaño en la consolidación de esta organización vanguardia de la revolución bolivariana Chávez cambió para siempre la historia de Venezuela y de toda nuestra América su origen humilde y campesino su formación militar su sensibilidad disciplina y voluntad inquebrantables la pasión por la historia la música la poesía y el deporte configuraron la personalidad y el carácter incorruptible de un verdadero líder revolucionario que conocía como nadie el corazón de su pueblo y que fue capaz de impulsar una época de cambios en nuestro continente en una ocasión nos dijo un verdadero líder tiene que estar en el alma de su pueblo de lo contrario difícilmente será un líder o un dirigente auténtico por eso cuando él dejó de participar físicamente en las batallas cotidianas y trascendentales de la patria venezolana su figura se agigantó y se convirtió en presencia perenne de su pueblo y en los pueblos del mundo desde la fundación del movimiento revolucionario bolivariano 200 y el levantamiento cívico militar del 4 de febrero de 1992 Chávez emprendió un indetenible camino de victorias decidido a restablecer la plena independencia y la soberanía del bravo pueblo venezolano usurpada por los desmanes y los indignos pactos de élites políticas y económicas que caracterizaron la cuarta república aquel por ahora de 1992 marco la entrada de Chávez en el escenario político venezolano latinoamericano y caribeño y determinó el triunfo en las urnas del movimiento bolivariano en 1998 con el apoyo irrestricto de un pueblo sediento de justicia una nueva constitución revolucionaria y la implementación de múltiples transformaciones de índole política económica y social fueron radicalizando paulatinamente el proceso y delineando su carácter socialista consciente de la complejidad de edificar un modelo más justo en las circunstancias históricas contemporáneas el líder bolivariano expresó ¿cuánto tiempo nos ocupará crear las condiciones de vida socialista? Se nos irá toda la vida en esta tarea sublime sin embargo aprecio como una necesidad impostergable ir haciendo coincidir las acciones con los horizontes marcados por el tiempo humano este que nos ha tocado vivir no nos podemos permitir demoras en este empeño juntos debemos apurar los cambios y tener siempre presente que las conquistas que nuestro pueblo exige no aguantan más postergaciones según la propia concepción chavista la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela respondió precisamente a la necesidad estratégica e histórica de dotar a la revolución de una organización dinámica y vigorosa que encabezara las transformaciones socialistas y se constituyera en la vanguardia política ideológica del proceso bolivariano de todo eso debe ocuparse el Partido Socialista Revolucionario decía Chávez de la concepción ideológica de la estrategia de la táctica de la propulsión de la orientación de la masa tiene que ser un partido que se abra que se cierre que ataque que defienda y que triunfe siempre nuestras experiencias son diversas pero nuestros caminos conducen a la misma meta los revolucionarios estamos obligados a triunfar en cualquier circunstancia trabajando juntos por el bienestar de nuestros pueblos los extraordinarios resultados alcanzados por la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América como resultado de la voluntad de nuestros líderes y de la excepcional visión estratégica de Chávez y Fidel confirman que la solidaridad y la enmarcidad entre nuestros pueblos y gobiernos son y serán siempre las armas más efectivas para enfrentar las amenazas y agresiones de nuestros poderosos enemigos Chávez estudió como nadie las amargas experiencias de la gesta independentista latinoamericana que quedaron reflejadas en el ideario de las trayectorias de lucha de Simón Bolívar y José Martí y que corroboran la capacidad destructiva de la desunión la creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC con la decisiva contribución del líder bolivariano y como colofón de los esfuerzos integracionistas de toda nuestra patria grande nos dio la oportunidad de andar como indicaba Martí en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes hoy tenemos el privilegio de vivir una nueva época en América Latina y el Caribe la voz de los pueblos se alza más nítida y potente que nunca hoy son nuestros pueblos los protagonistas de la historia y nadie podrá detener la marcha soberana que han emprendido hacia el futuro muchos serán los desafíos los obstáculos y dificultades que enfrentaremos a lo largo del camino no bastará una vida para redimir a los pueblos preservar las conquistas de nuestras revoluciones y hacerlas cada día más fuertes solidarias y humanas el presidente Hugo Chávez será una eterna fuente de inspiración para seguir defendiendo nuestra soberanía nuestros valores nuestra historia y nuestra cultura Chávez constituirá un ejemplo imperecedero de entrega a la lucha revolucionaria de amor excepcional por su pueblo de voluntad y valentía inquebrantables hoy el proceso bolivariano y chavista a base indetenible bajo la conducción de la dirección político-militar de la revolución liderada por el compañero Nicolás Maduro cuya integridad política lealtad conocimiento de la realidad venezolana pasión firmeza y sentido de la justicia han sido demostrados ante las pruebas del último año junto con los líderes extraordinarios como Chávez nacen crecen se forman y viven en el seno de los pueblos muchos otros combatientes valiosos el compañero Maduro quien en circunstancias muy difíciles ha sabido construir un liderazgo sólido y llevar adelante la revolución bolivariana y chavista forma parte de una admirable generación de revolucionarios venezolanos que trabajan unidos para preservar y defender al precio de un gran sacrificio el legado de Hugo Chávez y las conquistas alcanzadas en esta hermosa epopeya bajo la dirección de Nicolás Maduro el gobierno bolivariano logró derrotar una vez más con el irrestricto apoyo de su pueblo los planes golpistas de la contrarrevolución y el imperialismo que insisten en desconocer la voluntad de la mayoría de los venezolanos y utilizar métodos violentos para alcanzar sus objetivos compañeras y compañeros hace poco más de un año al despedirse de su querido amigo Hugo Chávez el comandante en jefe Fidel Castro escribió y cito nos cabe el honor de haber compartido con el líder bolivariano los mismos ideales de justicia social y de apoyo a los explotados los pobres son los pobres en cualquier parte del mundo también debo recordar que aquí están algunos de los líderes que acompañaron recientemente al presidente Evo Morales en la exitosa cumbre del grupo de los 77 que se celebró en Santa Cruz de la Sierra allí ante más de 60 mil personas y decenas de delegaciones nuestro presidente el general de ejército Raúl Castro afirmó algo que hoy aquí reiteramos hoy Venezuela merece nuestro más resuelto apoyo el imperialismo y los oligarcas que no pudieron contra el presidente Chávez en 18 elecciones el golpe de estado y el golpe petrolero piensan que ha llegado el momento de destruir la revolución bolivariana y derrocar al gobierno del presidente Maduro empleando métodos de guerra no convencional defendiendo Venezuela defendemos a Bolivia y a toda nuestra América Venezuela es hoy el borde delantero de la defensa de nuestra independencia libertad y dignidad por eso la victoria de Venezuela siempre será la victoria de Cuba la victoria de América Latina y el Caribe destinada a ser una sola desde Río Bravo hasta la Patagonia en este momento trascendental de la historia reafirmamos nuestro ilimitado compromiso con la revolución bolivariana y eterna fidelidad al legado del entrañable comandante presidente Hugo Chávez Frías como diría Martí denos Venezuela en que servirla que tienen los cubanos a sus hijos viva por siempre Chávez viva la revolución bolivariana viva el partido socialista unido de Venezuela patria o muerte venceremos viva la república bolivariana de Venezuela viva Cuba viva la república bolivariana de Venezuela continuando con este acto solidario en esta revolución bolivariana y en homenaje al comandante supremo Hugo Chávez hoy en su natalicio llamamos al compañero Gastón Brocne primer ministro de Antigua y Barbuda gracias muchas gracias muchas gracias presidente Maduro Presidente Maduro My colleague Prime Minister of Dominica, Roosevelt Skerritt Other members at the head table Distinguished members of the United Socialist Party of Venezuela Good evening Distinguidos miembros del PSUC, buenas noches It is a pleasure to be here this evening To celebrate the 60th birthday of your commander Your late commander, Hugo Chavez Es un placer estar aquí esta noche Para celebrar el cumpleaños número 60 Del comandante eterno, Hugo Chavez And I thank your President Maduro Y le agradezco Presidente Maduro For the invitation to participate in this momentous occasion Por la invitación para participar en esta importantísima ocasión I commend you for celebrating the contributions of your late commander, Hugo Chavez Los felicito por celebrar las grandiosas contribuciones del comandante eterno, Hugo Chavez I first met your commander sometime around 2002 Conocí al comandante eterno en algún momento durante el año 2002 I met him at a conference in Monterrey Lo conocí en una conferencia en Monterrey And I had no doubt that he would have been a great global leader Y no tenía ya en ese momento ninguna duda De que habría sido un gran líder global The late commander has made a significant contribution Not only to uplift the people of the Bolivian Republic of Venezuela But also the people in Latin America and the Caribbean El comandante eterno hizo una grandísima contribución No solo para el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela Sino para el pueblo de toda Latinoamérica y del Caribe El comandante fue un libertador Su comandante fue un defensor de los pobres y de los indefensos Su comandante fue un verdadero amigo del pueblo de Antigua y Barbuda Y deben estar realmente orgullosos de celebrar su legado He has left you a great legacy on which to build Les dejó un grandioso legado que ustedes deben continuar llevando en alto And I implore you to continue to celebrate his achievements Y les pido que sigan conmemorando y celebrando sus grandes logros And I'm quite sure that President Maduro Will continue to build on the great legacy of your late commander Y estoy seguro de que el presidente Maduro seguirá construyendo El grandioso legado del comandante eterno Hugo Chávez Frías Ustedes tienen una gran institución Mi partido, el Partido Laboral de Antigua y Barbuda Tiene una visión socialista igual que el partido de ustedes Y en nombre del liderazgo y de los miembros de mi institución Les pido que sigan llevando en alto Pero que sigan construyendo estos grandes valores Los valores de su institución Los valores de la igualdad De la equidad Y el valor de asegurarnos de que saquemos de la pobreza a todos los pueblos Lo que yo veo aquí esta noche es excepcional Y sé y puedo ver que tienen una gran institución Un gran movimiento de las masas Un movimiento que con el liderazgo de su presidente El presidente Maduro Llevará a Venezuela muy lejos en el futuro Y una vez más les digo que es un placer Y una vez más les digo Que viva el comandante eterno Hugo Chávez Frías Long live Nicolás Maduro Y que viva el presidente Nicolás Maduro Long live the United Socialist Party of Venezuela Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela Long live the people of Venezuela Que viva el pueblo de Venezuela Muchas gracias Tenemos la participación también Esta noche Del compañero Roosevelt S. Kerry Primer Ministro de Dominica En primer lugar permítanme hacer un reconocimiento A su gran líder el presidente Nicolás Maduro Presidentes, primeros ministros Camaradas, amigos todos Buenas noches Estoy aquí esta noche para expresar mi solidaridad Para con el pueblo de Venezuela Y para con los miembros del Partido Unido Socialista de Venezuela Y para con los miembros del Partido Unido Socialista de Venezuela También quiero extender los saludos del primer ministro O Sambucho Camaradas, estamos aquí para celebrar El cumpleaños número 60 del comandante eterno Hugo Chávez Pero estamos aquí para celebrar Y mientras seguimos celebrando Las fuerzas imperialistas O sea, siguen intentando socavar Todos los logros alcanzados por la revolución bolivariana en Venezuela Así que debemos comprometernos Comprometernos con nosotros mismos Para defender la revolución venezolana Para defender a la revolución bolivariana venezolana Porque los imperialistas creen que nosotros no tenemos lo que se necesita para gobernar nuestros países Y si le fallamos a la revolución Si fallamos en esta tarea Le habremos fallado al comandante Chávez Y también habremos decepcionado a millones de personas No solo en Latinoamérica y el Caribe Sino en todo el mundo Porque el pueblo en este país En Latinoamérica, el Caribe y en todo el mundo Creen, estas personas creen que los recursos de un país Deben ser usados precisamente para sacar a la gente de la pobreza Y por el bienestar de todos Comrades, we had in president Chávez Camaradas, en el presidente Chávez tenemos un gran líder Un líder que pronunció palabras nunca antes pronunciadas Un líder que habló en nombre de aquellos que no tenían voz Un líder que defendió el honor y la integridad del pueblo venezolano Y un gran líder que le hizo frente a los imperialistas Para decirles que los asuntos de Venezuela Los asuntos de Venezuela los manejan solo los venezolanos y el gobierno de Venezuela Y el partido socialista unido de Venezuela Hago un llamado Y les digo camaradas Les digo que nunca debemos dudar Nunca debemos tener la más mínima duda del liderazgo en Venezuela El presidente Maduro necesita el apoyo de todos y cada uno de ustedes Los venezolanos y de todos los verdaderos revolucionarios en Venezuela En Latinoamérica y en el Caribe y en todo el mundo Y nunca debemos dudar de la revolución bolivariana de Venezuela Porque esa revolución ha hecho posible la independencia Pero la verdadera independencia de Venezuela Les puedo decir que extraño muchísimo al presidente Chávez Él fue un gran amigo de Dominica y del Caribe Él fue un gran amigo de Dominica y del Caribe Pero para que mantengamos viva su memoria Todos y cada uno de los líderes de Latinoamérica y del Caribe Deben hacer frente, ponerse de pie y defender su legado Por eso les digo Que viva el presidente Chávez Que viva Chávez Que viva Chávez Long live Chávez Long live the Venezuelan Revolution Que viva la Revolución Bolivariana Que viva la Revolución Bolivariana Y que vivan los lazos de amistad de nuestra nación Le agradezco al presidente Maduro por invitarme a estar aquí para esta celebración en Venezuela Estén completamente seguros de la solidaridad total y absoluta de Dominica Para con el gobierno de Venezuela Y para con su pueblo y con la revolución Muchas gracias Y desde la tierra Madre, madre tierra Desde el Estado Plurinacional de Bolivia El compañero Evo Morales Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Compañero, bienvenido Que viva el compañero Hugo Chávez Que viva la Revolución Bolivariana de Venezuela Que viva el compañero Maduro Dale duro contra el imperio, compañero Maduro Hermanas y hermanos De Venezuela Hermanos presidentes, cancilleres, ministros Invitados especiales A este homenaje Del nacimiento del hermano Hugo Chávez Rías Después de ver este acto He quedado muy fortalecido Porque la prensa internacional Nuestros enemigos Que son algunos medios de comunicación mundial Hacen ver a Venezuela Como estaría derrotado, dividido Al ver este gran encuentro Queremos decirle desde acá Venezuela está unido Y Venezuela ha derrotado Al imperialismo norteamericano Felicidades hermanas y hermanos Por este gran encuentro Saludar al partido socialista Unido, unificado Yo diría el único partido socialista Unificado De Venezuela A sus delegados Delegadas que participan en este encuentro De este movimiento político De liberación De Venezuela y de aquí A todas partes del mundo Hermanas y hermanos Hablar de hermano Chávez Nos trae mucho recuerdo Mucha enseñanza Muchas luchas Siempre es difícil de recordar Yo digo difícil de recordar Porque todavía Hay mucho sentimiento Del hermano Hugo Chávez En algún momento comentaba Todavía En Bolivia Al momento de empezar Con reuniones En comunidades campesinas En sindicatos agrarios En los vecinos Se da homenaje Con un minuto de silencio Como justo homenaje A ese hermano Como Hugo Chávez Díaz Todavía no podemos entender Que Hugo Chávez Está sin vida Un saludo A toda la familia Del hermano Hugo Chávez A su papá A su mamá A los hermanos A todas y a todos Un saludo especial A las Fuerzas Armadas De Venezuela A sus comandantes Entonces Va pasando tiempo Sin embargo Quiero decirles Hermanas y hermanos Del mejor homenaje A Hugo Es con la unidad El mejor homenaje El hermano Hugo Es de seguir siendo Antimperialista Anticapitalista Es el mejor homenaje Para llevar adelante Esta revolución Desde Venezuela Hace momento Estaba preguntando El hermano Maduro Para no equivocarme ¿Cuándo ha sido La revolución En Cuba? Mil novecientos Cincuenta y nueve Imagínense Imagínense Antes Solo Fidel Y su pueblo Combatiendo Al imperio Norteamericano Combatiendo Los distintos Gobiernos De Estados Unidos Después Después se suma Hugo Chávez Después nos sumamos Rafael Evo Se suma Nicaragua Ortega Ahora últimamente El hermano Salvador Y otros presidentes Lula Dilma Pero con mucha claridad Ideológica Política Y sin miedo Algunos presidentes Del ALBA A esos dos hombres Fidel y Hugo Ahora Raúl Hermanas y hermanos Compañeros de base De Venezuela Y de toda América Latina Y al Caribe Caribe Ahora no solamente Fidel Sino muchos presidentes Democráticamente Derrotando Al imperio Norteamericano No estamos solos No está solo El compañero Maduro Ni Venezuela Sino hay ese Profundo sentimiento Y en Bolivia Hermanas y hermanos Lo que nunca Nos hemos unido El movimiento Al socialismo Más conocido Como instrumento Político Un instrumento Político Por la soberanía De los pueblos Un instrumento Político De liberación Estamos juntos La central Obrera boliviana En la central Obrera boliviana Están los petroleros Los mineros Los transportistas Hemos creado Un gran movimiento Llamado CONALCAM Coordinadora Nacional Por el cambio Algunas fuerzas Sociales Que tienen Que tienen representación Nacional Seguir llevando adelante Esa lucha Se hablamos de hace 200 años Simón Bolívar En los últimos años Hugo Chávez Gran recuerdo Quiero decirles Hermanas hermanas y hermanos Mientras exista El imperialismo Seguirá la lucha Por más que estemos En el gobierno Mientras exista El imperialismo Y el capitalismo Las luchas Continuarán Hasta una liberación Pero también Pero también siento Hay un capitalismo En agonía Hay un imperialismo En decadencia Siento hermanas y hermanos Que ya no es Poder político El capitalismo El imperialismo Y a veces Solo usan Las fuerzas armadas Al consejo de seguridad Prohibido ser miembro Al consejo de seguridad Al compañero Maduro Yo no comparto Consejo de seguridad De las Naciones Unidas Para mí El consejo de seguridad Es un consejo De inseguridad Para la vida Y para la humanidad Del mundo ¿Saben por qué? Imagínense El imperio Va invadiendo A Palestina Nos preguntemos ¿Dónde está El consejo de seguridad? ¿Dónde está La alta comisionada Por los derechos humanos De las Naciones Unidas? ¿Dónde está El consejo De derechos humanos De los organismos internacionales? Cuando los pueblos Se levantan Contra el imperio Norteamericano O cuando O cuando La forma de saqueo Y dominación Del imperio Cuando los pueblos Se levantan Para eso No hay consejo De seguridad No hay Naciones Unidas No hay alta comisionada De derechos humanos Hermanas y hermanos Mucha reflexión Sobre el problema Que pasa Todavía en el mundo Sin embargo Desde acá Presidentes Gobiernos Los movimientos sociales Nuestras fuerzas armadas Mi respeto Mi admiración Nuestras fuerzas armadas En Bolivia También se han sumado A la revolución Democrática Y cultura Nuestras fuerzas armadas Un aplauso Para las fuerzas armadas Ustedes saben Comandantes Yo he sido Soldado De las fuerzas armadas Del año Mil Novecientos Setenta y ocho Setenta y ocho En las fuerzas armadas Me enseñaron A servir a la patria Defender la patria Aunque estaba En la época De la dictadura militar El año Mil novecientos Setenta y ocho Cuando era soldado Conocí tres presidentes Van ser Pereda Sogeneral De la fuerza aérea Y general Padilla Arancibia Que me Como era Al toste De buena estatura Me designaron A cuidar El comando General De la fuerza aérea Como policía militar Y una noche A mi general Padilla Arancibia Le dejé como Comandante Al día despierto Ya era presidente Imagínense Cómo eran los golpes De estado Ahora ha terminado De esa clase De esa clase De golpe De estado Pero también Por entonces Como soldado Después revisando La historia De Bolivia Que hemos encontrado Que decían Las fuerzas armadas De estados unidos O toda la estructura Militar De estados unidos Les decían Otras fuerzas armadas El enemigo interno De las fuerzas armadas Era el movimiento Indígena En Bolivia Eran las fuerzas sociales Como la central Obrera boliviana Ahora cambiamos De esa doctrina Mala doctrina De enfrentarnos Entre bolivianos Fuerzas armadas De Bolivia Con los movimientos Sociales Que representan A la sociedad civil En Bolivia Junto al gobierno Somos la garantía Para garantizar La revolución Democrática Cultural Nuestra pequeña experiencia Así nos hemos organizado Para liberarnos Pero hermanas y hermanos Delegados De este congreso Del partido socialista Unificado Y único Quiero decirles Que busca El imperio norteamericano En especial Dominarnos Políticamente Para robarnos Económicamente Un solo dato En Bolivia Los gobiernos Los distintos gobiernos Nos chantajeban ¿Con qué? Nos decían Si nacionalizamos Los hidrocarburos No va a haber Inversión pública El 2005 Antes de que sea Presidente ¿Cuánto era la inversión En tema de hidrocarburos? 200 millones de dólares En este momento ¿Cuánto es la inversión Pública en Bolivia Para hidrocarburos? Más de 3 mil millones De dólares Hermanas y hermanos Eran falsos Los argumentos Que nos decían Si nacionalizábamos No va a haber Inversión Datos sobran Para demostrar Y quiero decirles Sin imperio norteamericano Políticamente Estamos mejor Democráticamente Estamos mejor Sin Estados Unidos Y sin El Fondo Monetario Internacional Económicamente Nos hemos liberado Hermanas y hermanos Y por eso Y por eso estoy convencido Convencido No Leendo Leendo libros Sino viviendo Con nuestra revolución Que sin Estados Unidos Sin el imperio Políticamente Económicamente Estamos mejor Esa es la liberación De nuestros pueblos Por eso Hermanas y hermanos En este día Tan importante Del De este partido Del nuestro partido Socialista Y unificado Y único Y también Recordando El nacimiento Del compañero Chávez Solo quiero decirles Con un poquito De experiencia Que tan importante La unidad Con la unidad A cualquiera Conspiración Que venga De donde venga Vamos a seguir Derrotando Estas semanas Hemos visto Que grupos Grupículos Intentan Perjudicar a Venezuela Felicidades Han derrotado Y es una derrota Para el imperio Norteamericano A la cabeza Del compañero Maduro La gran unidad Del pueblo Venezolano Y la unidad Del pueblo Latinoamericano Saludar A todos ustedes Por su unidad Por su lucha Esa conciencia Del pueblo Venezolano Hacia nuestro Comandante Ahora Nicolás Maduro Felicidades Hermanas y hermanos Para terminar Nuevamente Ayúdenme a decir Que viva Venezuela Que viva Hugo Chávez Que viva Maduro Que viva Los países De liberación Muchas gracias Que viva el presidente Evo Morales Del estado Plurinacional De Bolivia Nuestro hermano Evo Y desde la República Del Salvador A la República Bolivariana De Venezuela Nuestro compañero Salvador Sánchez Serén Presidente De la República De la República Del Salvador Desde la tierra De Agustín Farabundo Martí Desde la tierra De Chafín Jándal Un fuerte abrazo Este día De vida De felicidad Por un año más De nacimiento De nuestro comandante Hugo Chávez Frías Que vive en el corazón Del pueblo Latinoamericano Y caribeño Un saludo Y un abrazo Al presidente Nicolás Maduro Por demostrarle Al mundo Que junto Al Partido Socialista Unificado De Venezuela Que junto A miles y miles De militantes Del Partido Socialista Y unido Al pueblo Venezolano Los ideales De nuestro Comandante Hugo Chávez Frías Seguirán Dirigiendo Los destinos De América Latina Y el Caribe Saludos Hermanos Querido Pueblo Venezolano Amigas Y amigos Que han sido Factor De cambio En Latinoamérica Este día Tengo la dicha De estar Junto A ustedes Para unirme A la celebración Del nacimiento De un gran líder Un hombre Que buscó Incansablemente La libertad De los pueblos De una América Latina Golpeada Por el neoliberalismo Un líder Que nos Inspira Para todos Los que soñamos Con Ensanchar La paz Y fortalecer Los logros De la revolución Bolivariana Y de la justicia Social Hoy nos Reunimos Para celebrar La vida Celebramos El hecho Que en medio Del dolor Y la incertidumbre Siempre surgen Personas Que se levantan Y nos invitan A construir Un mejor Destino Felicito De todo corazón A Venezuela A su gente Que camina Guiada Por el legado De nuestro hermano Líder y amigo Huyo Chávez Frías Muchas felicidades A todo Venezuela Por ser la cuna Del comandante Hugo Chávez Queridos compañeros Y compañeras Presentes En este tercer Congreso Quiero trasladarles Un bratenar Saludo Del pueblo Salvadoreño Y del partido FMLN Que reconoce En el partido Socialista Unificada De Venezuela Un actor Histórico De cambio Que con la fuerza Creadora Y revolucionaria De su más grande Hijo El comandante Hugo Chávez Y de su militancia Ha hecho Y seguirá Haciendo Historia En la construcción Del socialismo Somos herederos De un legado Histórico De grandes Hombres Y mujeres Revolucionarios Patriotas Que lucharon Permanentemente Por los más pobres Y excluidos Sus ideales Nos impulsan Día a día A decidir Sobre nuestro Propio destino Hombres Conversamos Sobre los destinos De América Latina Los destinos De Venezuela Quiero decirles Que cada conversación Cada palabra Que me ofreció La guardo Como un tesoro Enorme Dentro de mi corazón El cambio Sigue En Venezuela Ahora De la mano Del presidente Nicolás Maduro El presidente Maduro Es un hombre Visionario Y luchador Sucesor Del comandante Hugo Chávez En El Salvador Hemos iniciado Cambios Estructurales Que el país Necesita El proyecto Más ambicioso De programas Sociales En la historia De nuestra nación Está en marcha Estamos caminando Hacia una economía Más inclusiva Y estamos también Emprendiendo El desarrollo Sabemos que tenemos Un largo camino Que recorrer Pero compartimos La esperanza De ver tiempos Mejores Para El Salvador También Sabemos Que no estamos solos Que contamos Con la fuerza creativa De nuestro pueblo Y con la solidar De los pueblos Y gobiernos Del mundo Como el caso De nuestros hermanos Venezolanos Me alegra Poderles decir Que desde que llegamos Al gobierno En El Salvador Hemos iniciado El proceso Establecido Para formar Parte De la familia De Petro Caribe Siempre Siempre Agradeceremos Al comandante Chávez Su interés En que la integración De los pueblos Fuera una realidad Con resultados reales Para nuestra gente Nuestros países Nuestros países Agradecen La existencia Y fenealidad De Petro Caribe El comandante Chávez Rediseñó Esta estrategia Solidaria Donde nuestros países Tienen la oportunidad De desarrollar Intercambios Favorables Como latinoamericano Reconozco El valor De este congreso De un partido Que ha sabido Estar A la altura De los tiempos En la construcción De la revolución Y el socialismo En Bolivia Y que Con la inspiración Y el ejemplo Del comandante Chávez La sabia conducta De su dirigencia Y el compromiso De su militancia Definirá Las líneas Estratégicas De trabajo Revolucionario Que traerá Más desarrollo Más democracia Más bienestar Más felicidad Para esta nación Y que sin duda Brindará Un nuevo Y grande impulso A la lucha De nuestros pueblos De América América Latina Es nuestro momento El momento De consolidar Los idearios Y programas sociales De un proyecto Justo Solidario Humano Propuesto Por unos De los hombres Más emblemáticos De nuestra historia Reciente Que luchó Incansablemente Por la construcción De la democracia Socialista Socialista Que ya se ha iniciado Llevándola Llevándola cada día Más lejos Haciéndola caminar Haciéndola avanzar Haciéndola adelante Y con más éxitos Y con más éxitos Éxitos en este tercer congreso Viva Latinoamérica unida Viva Venezuela Viva el Salvador Viva el Comandante Hugo Chávez Gracias Pueblo de Venezuela Y que vive el Comandante Hugo Chávez Y un hombre Que estuvo siempre al lado De nuestro Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez En esas batallas Socialistas Y revolucionarias Desde la República De Nicaragua Nuestro compañero Daniel Ortega Presidente De la República De Nicaragua Compañero Bienvenido A Venezuela Desde Nicaragua Hemos estado siguiendo Los debates Del Congreso Escuchando ahí Intervenciones Que vienen a enriquecer Culturalmente Políticamente Ideológicamente No solamente Al pueblo venezolano Sino que también A la revolución Latinoamericana Anoche Ya en horas De la medianoche Que están ahí Celebrando El natalicio De nuestro hermano Hugo Rafael Como Nos Hizo sentir En lo más profundo De nuestro corazón Ver A la gente humilde A la gente trabajadora Desde el campo Felicitando a Chávez Desde los centros De trabajo Felicitando a Chávez Desde las escuelas Felicitando a Chávez Desde los puestos Desde los puestos De salud Felicitando a Chávez En el cuartel De la montaña Ustedes Cantándole a Chávez Ya Son las Diez y treinta De la noche Nueve y treinta Se me cruza con la hora De Nicaragua Tenemos Tenemos diferencia de horario Nueve y treinta De la noche Estamos a dos horas y treinta De que concluye este día Y Quiero decir aquí también Quiero cantar con ustedes Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Comandante Feliz cumpleaños A ti Así le cantamos Allá a Sandino En los días De su aniversario Del natalicio Así le cantamos A Sandino Uno recorre Con la vista A los delegados Internacionales Y todos Ellos no son más que Una expresión De la lucha De sus pueblos Podríamos ir aquí Recorriendo Desde Nuestro hermano Secretario del Partido Comunista De Chile Y hablar de Chile Es hablar De la lucha Heroic De los trabores Chilenos Es hablar De Corbalán Es hablar De la batalla Que libraron Con unidad Popular Es hablar De Salvador Allende Presidente De nuestra América Presidente De los pueblos Salvador Allende Y ahí podríamos ir saltando A Guatemala La revolución Guatemalteca Y la intervención Yankee Destruyendo Aquella revolución Guatemalteca Los mismos Que Asesinaron Allende Ya antes Habían Asesinado A un pueblo Que había tomado La decisión De la independencia De la soberanía Y ya lo decía Leonel Fernández Camano Ese coronel Heroico Revolucionario Yo veo aquí el rostro De los militares Del ejército Bolivariano Y los escucho Porque los sigo ahí Por la televisión Y he estado presente En algunos actos Donde también Los he escuchado He tenido el privilegio De escuchar Y escucharlos a ustedes Chávez Es escuchar a Chávez Cuánta historia Reunida En todo y cada uno De los hermanos Que representan Delegaciones No solamente De nuestra América Sino que también De Asia Basta mencionar A Vietnam El heroico Vietnam El mil vez Heroico Pueblo De Vietnam Y ya no digamos Ese punto De resistencia Que nos ha permitido Avanzar A todos A pesar De los golpes Recibidos Ese punto De resistencia Que ha sido Decisivo Para los saltos Que ha venido dando Nuestra América La revolución Cubana Fidel Líder indiscutible De esa gloriosa Revolución Cubana Fidel Fidel Practicando La solidaridad En los momentos Más duros De la historia Practicando Practicando La solidaridad Revolucionaria Con los pueblos De América Latina Y el Caribe Y practicando La solidaridad Con los pueblos Del mundo Y con el África Oprimida Cuba Ahí Liberando La batalla Por la libertad De los pueblos Africanos En contra De los opresores Ahí Cuba Por eso es que No fue casual De un hijo De Bolívar Que venía Haciendo Camino Al andar Fue ese invitado A visitar Cuba Allá en el año 1994 1994 ¿Quién se podía imaginar Y hablo aquí De corazón Hablo Para nuestros hermanos Que se identifican Con los principios Revolucionarios Que se identifican Con las diferentes formas De la práctica revolucionaria Porque no existe un molde El marxismo No es más que Una guía Para la acción Y me pregunto Y me pregunto ¿Cuántos hermanos revolucionarios Latinoamericanos En el año 1994 En el año No es más que No es más que A pensar Se le apartaba, se le trataba con desconfianza, se le cuestionaba su carácter y su naturaleza revolucionaria. Fidel no lo dudó y lo invitó a Cuba en el año 1994. Y Fidel me mandó a llamar, recordábamos allá en Managua el 19, con Nicolás, Fidel me mandaba a llamar, yo estaba allá en Cuba, que fuese a un acto donde iba a estar Hugo Chávez, en la Plaza Bolívar, allá en La Habana Vieja. Y fui, nos sentábamos, Fidel, Hugo, tomó la palabra el historiador de la ciudad, presentó a Hugo Rafael Chávez Frías. Y ahí mismo yo sentí una sacudida. Estaba frente a un revolucionario, a un auténtico revolucionario. Luego, Fidel nos trajo en su vehículo, los dos veníamos conversando. E iba a realizarse el foro de Sao Paulo en El Salvador. Y recuerdo que le insistí mucho a Hugo, vayan al foro, le decía, vayan al foro, es importante que los conozcan y que te escuchen hablar. Porque con sus palabras, él sacaba todo lo que llevaba adentro, lo que llevaba en su corazón, lo que llevaba en su alma, lo que se llevaba allá adentro para transformar, para luchar, para liberar, lo sacaba con sus palabras. Y le dije, andá allá al foro, y hablále. Y ahí en el foro, yo no sé, Lionel, Lionel, a El Salvador el comandante guerrillero, El Salvador, Lionel, su nombre de combate. Estaba ahí Chafí, dando la pelea para que le dieran la palabra, porque muchos hermanos revolucionarios, revolucionarios, de partidos revolucionarios, sencillamente no querían darle la palabra. Y no sé si al final, logró Chafí ahí, haciendo algunos movimientos tácticos, logró que Chávez hablara. Pero frente al escepticismo de muchos, y era la izquierda latinoamericana ahí reunida. Y lo digo esto, hermano, porque aquí, en Venezuela, se está viviendo un proceso profundamente revolucionario. Pero desgraciadamente, todavía, salen, saltan, quienes quieren desconocer. No solamente porque este Nicolás lo hacían cuando estaba Chávez, también querían desconocer. Porque aquí había una revolución, y esa revolución la había decidido el pueblo conducido por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y cómo cuidar una revolución. La derecha, la derecha, nuestros adversarios, proimperialistas, capitalistas, ellos se entienden fácilmente. Aun cuando, de repente, se insulten, se agredan públicamente, por debajo se entienden. Y si cuesta que se entiendan, entonces vienen los emisarios del imperio, o los llaman allá, a los Estados Unidos, y los reúnen, y les dicen, ustedes tienen que unirse. Y yo creo que es importante que todos los hermanos que todavía no se suman a la unidad dentro del PSOV, o en el polo patriótico, y que siguen disparando desde afuera como francotiradores, haciéndole un daño enorme a la lucha que se está librando en esta patria. Que se puedan dar cuenta que, si son verdaderamente revolucionarios, que entiendan que tiene que darse la unidad, y no la imposición de quien se cree con la verdad absoluta, de quien piensa que tiene la fórmula mágica, aquí nadie tiene la fórmula mágica, es el pueblo el que va encontrando la respuesta a los problemas, es el pueblo el que tiene la sabiduría para provocar los cambios, las transformaciones que demandan procesos revolucionarios como este. Y quiero decirles, queridos hermanos, que allá en Nicaragua conocemos bastante bien al imperialismo. No, hemos enfrentado a los yanquis, desde el siglo antepasado, desde los años 1840, 1850, allá en Nicaragua, era agredida militarmente por los expansionistas yanquis, ya en 1912, las tropas de ocupación yanquis, invadían nuestro territorio, pero nuestro pueblo no se quedaba de brazos cruzados, combatía, y héroes, como el general Benjamín Celedón, caían combatiendo contra las tropas yanquis, defendiendo el honor de la patria. Intervenciones yanquis que mantuvieron una ocupación prácticamente ininterrumpida hasta el año 1934, hasta que Sandino los enfrentó, resistió, logró resistir, logró derrotar la intervención. La primera intervención yanquis que en nuestra América se tuvo que retirar sin poder lograr su objetivo, que era acabar con Sandino y con el ejército defensor de la soberanía nacional. no pudieron. Y es que Sandino decía y lo practicaba, solo los obreros y los campesinos, los trabajadores irán hasta el fin. son los que no flaquean, los pobres no flaquean, los trabajadores no flaquean, ni se rinden, ni se venden, jamás, como lo decía Sandino también. y yo les quiero decir, queridos hermanos del PSV, en ustedes está Chávez, en todos nosotros está Chávez, aquí está Chávez, pero para que ese grito se traduzca en más organización, en más servicio al pueblo, en más potencia, es necesario fortalecer la unidad, fortalecer la unidad, y que los que están disparando desde afuera, vengan a sumarse, que dejen de disparar desde afuera, porque se convierten a fin de cuentas en cómplices del imperio, en cómplices de los que quieren asesinar este proceso revolucionario. Y conocemos muy bien todas las artimañas del imperio, les decía, nos ha tocado vivir un proceso histórico complejo, triunfo de la revolución armada, luego los yanquis, el propio presidente Bush, se encargó de buscar la unidad de todas las fuerzas de oposición para las elecciones de 1990. Y les dijo, si gana el frente, continúa la guerra, chantajeando al pueblo. y tuvimos que librar una batalla durante 17 años, enfrentando todos los días y en cada elección la conspiración de los yanquis. Y de algunos países europeos también que propiciaban la unidad de la oposición. Finalmente, logramos salir adelante. ¿Qué nos permitió salir adelante? A pesar de los francotiradores que aparecieron después de 1990, la unidad, la unidad del partido, la unidad del Frente Sandinista, el vínculo directo con el pueblo, el pueblo encarnándose con el Frente Sandinista. Y eso es lo que ustedes han venido haciendo. El PSOV encarnándose con el pueblo. Esa es la tarea que Chávez les dejó. Y les quiero decir, queridos hermanos, queridos hermanos, que este proceso revolucionario tiene la enorme responsabilidad con la nación venezolana, en primer lugar, es lógico. Pero también tiene una enorme responsabilidad con los pueblos de nuestra América, con los pueblos del mundo, porque hoy, como Cuba ayer, hoy Venezuela es la punta de lanza de la lucha de los pueblos en el mundo. en el mundo. Y Bolívar le dio a Chávez y nos dio a Chávez. y Chávez le dio a Nicolás y nos dio a Nicolás. Por lo tanto, no pueden haber dudas, no pueden haber traspiés. Aquí hay un liderazgo claramente definido por ustedes, por Chávez, por el pueblo que lo reconocemos, los revolucionarios latinoamericanos y caribeños. Y estamos seguros, estamos seguros, estamos seguros, que a pesar de que los retos y desafíos son inmensos, las batallas son permanentes, hay que estar defendiendo la revolución cada segundo, hay que estar defendiendo la revolución cada minuto, hay que estar fortaleciendo la conciencia cada minuto, cada segundo, hay que estar haciendo la práctica sólida de un modo de vida permanente en todos nosotros y es ahí donde está la enorme fuerza moral que le heredó Chávez a ustedes y que nos heredó Chávez a todos en este planeta. Queridos compañeros, quiero saludar al hermano revolucionario que se inició con Chávez y que ya querían llevárselo a sus prisiones ahí en el norte de los Estados Unidos al hermano Hugo Carvajal. Querido compañero, querido hermano, cómo nos dolió y nos indignó el momento en que te capturaron, cómo nos indignó. Pero cómo nos alegró también en el momento en que te liberaron gracias a la solidaridad de tu pueblo y al compromiso de Nicolás en esa liberación. Porque ahí está en juego el honor, la dignidad del pueblo bolivariano, ahí está en juego el honor, la dignidad de Chávez y no se podía traicionar a Chávez. sigan queridos hermanos haciendo camino al andar felicidades para nuestro hermano comandante presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías felicidades para el congreso del PSV estoy seguro va a salir más fortalecido más fortalecido y quiero expresarle todo nuestro cariño todo nuestro amor a la madre al padre de nuestro querido hermano Hugo Rafael y decirle aquí a Rosita Rosita cada vez que te veo cada vez que te vemos por la televisión o que te vemos personalmente inmediatamente vemos a Hugo Rafael al padre al padre que te dio tanto amor como el que le dio a este pueblo y que le sigue dando amor a este pueblo y le sigue dando amor a tu familia que viva Hugo Chávez Sandino vive Chávez vive Bolívar vive patria libre patria libre vamos a morir y de esta patria grande de la patria de Bolívar, la patria de Chávez, invitamos a nuestro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Manos. ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la amistad con los hermanos del mundo! ¡Muchas gracias, camaradas, todos! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! Líderes, expresidentes de hermanos pueblos de Nuestra América, dirigentes, líderes de todos los países del continente y de países hermanos del mundo, África, Asia. Queridos hermanos y hermanas que han participado desde aquí en este homenaje nacional, en este homenaje de humanidad al comandante Hugo Chávez en sus 60 años. Hermoso homenaje de humanidad, hermoso en este homenaje donde han participado diversas organizaciones sociales, dirigentes, organizaciones juveniles, de trabajadores, consejos comunales, el gran polo patriótico y sus diferentes organizaciones organizaciones políticas, movimientos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ministro, ministra, diputado, compañero Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, compañera Blanca de Caos, primera vicepresidenta, embajadores, embajadoras, en esta jornada del maratón de amor por Chávez que hemos tenido hoy, un verdadero maratón de sentimientos, recuerdos, como dice, acabamos de ganar, ¿verdad? Todavía falta unos minutos. Dejen el apuro que todavía se gana con el último segundo. Estamos ganando y vamos a ganar, pero no hemos ganado todavía, digo, en baloncesto en el suramericano. Acaba de ganar Venezuela, el suramericano de baloncesto, ¡que viva Venezuela! ¡Fuera! 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 Setenta y cuatro a seis cinco Argentina! ¡Argentina es su campeón! ¡Fuera! 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 de la generación de oro que compite, que batalla, que llena de emoción, de victorias, de alegrías al pueblo. Y estaba diciendo que cuando el comandante presidente Daniel Ortega habla de su sentimiento, habla de su sentimiento cuando ve a Rosa, que es el mismo sentimiento nuestro, también nuestro pueblo, cuando los ve a ustedes aquí siempre perseverantes, siempre solidarios, siempre consecuentes con la memoria del comandante y con la revolución, también a ustedes nos recuerda y vemos en ustedes al comandante Chávez. Tenemos el mismo sentimiento. Cuando los escuchamos, cuando sabemos que contamos con el amor incondicional de los pueblos hermanos en todas las batallas que nos toca dar, 60 años, y Chávez siempre dice la consigna, 60 años apenas. ¡En el aquello! ¡En mallor! ¡En el aquello! ¡En el aquello! ¡En el aquello! Así es. Se multiplicó y se sigue multiplicando. Quiero darle un saludo especial al alto mando militar de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jefes militares de la patria. La almiranta en jefa está en el aeropuerto de Maiketía, recibiendo a la otra almiranta en jefa, a la presidenta Cristina Fernández, que está llegando para la cumbre de Mercosur. Mercosur, primera cumbre histórica que se va a hacer en nuestra patria venezolana. Gracias a quién? Gracias a quién? Así que son 60 años apenas de un profeta que vino a cortar el tiempo y abrir una época histórica y las batallas que nos han tocado dar, queridos camaradas, compañeros, que siempre, como dice Evo, tan preocupado, bueno, por la campaña mundial que hay contra Venezuela. A veces hay compañeros que no entienden que Venezuela es la punta de lanza de una revolución y que tenemos una conspiración permanente adentro y desde afuera y que el imperio no descansa en hacerle daño a Venezuela y en utilizar a sus lacayos internos para tratar de menguar las fuerzas morales, las fuerzas políticas de la revolución bolivariana. No descansan, no descansan, fíjense el caso de nuestro hermano, compañero, mayor general, diplomático de la patria, Hugo Carvajal, barrios aquí presente, el milagro andante. Secuestrado, secuestrado, ¿por qué? Porque jamás ha cedido a las presiones imperiales ni a sus chantajes y sabemos que estaba en su celda, en Aruba, listo para enfrentar lo que tuviera que enfrentar para defender la dignidad de Venezuela. Así lo sabemos, no lo iban a doblegar jamás. Ah, pero todo esto fue un montaje. Estamos uniendo cabos, nuevas informaciones, amigos que desde el norte, gracias, nos hacen llegar informaciones de la desesperación imperial con los avances en la estabilidad política de la revolución, con la retoma de temas vitales, en la construcción del mundo multipolar y del fortalecimiento de la unión de América Latina y el Caribe. Desesperado, nos hacen llegar informes precisos, pendientes el jueves en la noche a las 10, con el mazo dando y Dios dado, porque vamos a revelar parte de todo este montaje de la emboscada que se ejecutó con el camarada diplomático y mayor general de la patria, Hugo Carvajal. ¿Para qué? Primero, para manchar todos los eventos que vienen sucediendo en Venezuela y en nuestro continente. Segundo, para poner en marcha una gran operación para chantajear los mandos militares de la patria y decirle, y así lo denuncio, queridos hermanos del mundo, se lo estaba comentando el presidente Evo Morales, decirle a los mandos militares de la patria, o ceden y se suman a la conspiración, o nosotros le montamos expedientes y los llevamos a juicios amañados en los tribunales del imperio. Era demostrar en la práctica que el imperio podía ejecutar una de sus amenazas. Por eso era emboscada contra el mayor general Hugo Carvajal. Por eso las amenazas contra el Ángel Silva, Rodríguez Chacín, pero no saben que nosotros, los militares de la patria, los patriotas de Venezuela, los hijos de Chávez, estamos hechos del acero de los libertadores y nada ni nadie podrá chantajearnos en nuestra conducta definitiva en defensa de la dignidad, de la independencia, de los valores de la patria. Un imperio decadente, imperio decadente, que apela a armas sucias, y se le hemos dicho, somos una nación modesta, ¿verdad? En tamaño poblacional y geográfico, pero nosotros no vamos a permitir jamás que se mansille el honor y la dignidad sagrada de Venezuela. No lo vamos a permitir jamás. Y el imperio tiene que saber y aprender a respetar a Venezuela. Como tiene que aprender a respetar a nuestro continente todo. Este continente lleno de hombres y mujeres valientes, de líderes valientes, que nos dan el ejemplo con su valentía y con la fuerza moral que nos transmiten en cada uno de los procesos de transformación y cambio social del continente. Ellos no se explican por qué, ni se explicarán por qué, Venezuela logró, por vías diplomáticas y políticas, defender la verdad en el caso de Hugo Carvajal, y obtener una gran victoria moral, en primer lugar, diplomática y política para la paz nuestra y del continente, para el respeto del derecho internacional. Porque si sencillamente comienza entonces un proceso donde se empiezan a romper las reglas básicas de convivencia política, de convivencia y coexistencia en la región, bueno, sencillamente es territorio de nadie. Y bien lo entendieron, primero, los pueblos de Aruba, Curazao y Bonaire. Lo entendieron muy bien. Y grandes manifestaciones de solidaridad en todos los sectores políticos, culturales, sociales, económicos. Y queremos agradecerle a Aruba, Curazao y Bonaire, a su pueblo, porque supo defender la verdad del derecho que tenemos, a respetarnos, a vivir en paz, como hermanos, como buenos vecinos. Y luego el gobierno del Reino de los Países Bajos, de Holanda, que conversó con transparencia con Venezuela, con sencillez, y que emitió ayer un comunicado oficial que hace historia, compatriota, hace historia en el derecho internacional de paz ya de este siglo XXI, donde reconocen, con el relato preciso de lo que sucedió, reconocen que había una violación al derecho internacional, restituyen la inmunidad diplomática y proceden de manera transparente, clara e inmediata a regresar al gobierno bolivariano de Venezuela a este hombre, cónsul designado de Venezuela en Aruba. Toda una jugada imperial. Hoy hay reacciones fuera de fuera de lo normal. No las vamos a responder. Voceros del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos, realmente quedan muy mal con las reacciones, con el lenguaje, con la expresión de odio, de desesperación, odian a Venezuela, desprecian a América Latina y al Caribe, pero les decimos desde acá, desde esta tierra de gracia que tuvo el libertador del siglo XXI, que parió a este gigante, le decimos, a Venezuela se respeta. Aprendan a respetar la dignidad del pueblo venezolano. Hagamos respetar la dignidad del pueblo de Venezuela. Hagamos respetar la dignidad del pueblo de Venezuela. Porque realmente es vergonzante la conducta de algunos dueños de medios de comunicación de la derecha. Vergonzante. Vergonzante. Pero ante la conducta avergonzante de unos pocos está la conducta digna y llena de valores de las grandes mayorías del pueblo de Venezuela. Hoy estuvimos compartiendo allá en Sabaneta los recuerdos de la familia de nuestro comandante Chávez. Queremos enviarles desde aquí, desde este acto internacional profundamente humano, de celebración de los 60 años del comandante Chávez. Un saludo, un gran abrazo de amor, de reconocimiento a la madre de nuestro comandante, doña Elena Chávez, a su padre, el maestro Hugo de los Reyes, a sus hermanos, hijas, hijos, nietos, nietas. Gracias por tanto amor que sembraron en ese corazón de hombre excepcional, de líder excepcional, compañeros, compañeras de América Latina. Todos estos eventos, todos estos actos, lo que hacen es ratificar el inmenso compromiso que tenemos compañeros del gran polo patriótico, compañeros de los movimientos sociales, diversos, compatriotas de la juventud que se levantan en toda la patria, en los campos, en las universidades, en los liceos, en los barrios, en las calles. Compañeros del PSUV, que estamos en el proceso de deliberación, quiero anunciar, a pesar de que esto es un acto amplio, pero están todos los delegados del Congreso, quiero anunciarles que le he pedido al compañero Diosdado Cabello que los días 29, mañana, martes, ¿verdad? Hoy es lunes, 29 y 30, los delegados del PSUV reciban a los ministros y los vicepresidentes de economía del área social y del área territorial y los interpelen y hagan un debate a fondo de las políticas, los proyectos, la eficacia, la eficiencia, se haga un debate a fondo, descarnado, público, de las políticas sociales, del gobierno y su funcionamiento, del Estado, de la economía, de las grandes misiones, misiones, lo anuncio ya, que lo estuvimos conversando ahora, están invitados todos los delegados internacionales, porque ustedes traen la verdad de la base, de la comunidad, de la esquina, del barrio, de la fábrica, del hombre modesto, de la mujer modesta, de a pie, que todos los días ve el problema, ve las oportunidades, así que, 29 y 30, porque el 31 ya son las conclusiones y las decisiones fundamentales, estaba diciendo que es tremenda responsabilidad la que nosotros todos los días debemos procesar y asumir, tremenda responsabilidad histórica, que debemos cada vez con mayores niveles de confianza política, de unión espiritual, de hermandad, gestada en la lucha y en el trabajo, que es en el único espacio de la vida donde se gesta la hermandad entre revolucionarios, entre patriotas, en el trabajo, en la acción conjunta, vayamos cada vez más fortaleciendo la unión para felicidad de nuestro pueblo, para la consolidación de esta historia en desarrollo, si es una historia en desarrollo, para nosotros la historia no son cosas o hechos o eventos del pasado, no, es un solo proceso, nos lo enseñó el comandante Chávez en su concepto dialéctico y dinámico de la historia. Nosotros nos sentimos portadores de la historia gloriosa de Guaycaipuro, de Bolívar, de Zamora, nos sentimos portadores de la historia gloriosa y del proyecto que nos dejara el comandante Chávez y también nos sentimos portestandarte del derecho al futuro de nuestros niños, de nuestra juventud, de nuestra patria. Somos pasado glorioso, somos presente de lucha, pero sobre todo somos compromiso de conquistar, de construir el futuro que nos dejó en legado el comandante supremo Hugo Chávez. Hay quienes se molestan porque yo nombro a Chávez, hay quienes se molestan, van a seguir molestándose por el resto de mi vida porque jamás abandonaré el proyecto histórico del creador de la gran revolución socialista del siglo XXI. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la unión de América Latina y el Caribe! Y para despedirnos ya le cantamos el himno, perdón, ya le cantamos el cumpleaños en la madrugada, en la mañanita, en la tarde y tuvimos el privilegio histórico de que lo cantara el comandante Daniel Ortega. Ahora vamos a escuchar a la juventud cantar uno de sus más hermosas composiciones de los últimos tiempos. Allá tenemos a Daniela Cabello y a Omar Acedo. ¿Dónde andan? Aquí a la izquierda con la canción compuesta por ellos dos, Chávez el invencible. Buenas noches camarada, vamos a cantar, a vivir, a soñar y a seguir triunfando. ¡Viva Chávez! ¡Viva Venezuela!